No se le escucho como se putea el moloque hijo Quitea la concha de tu madre quien sos? Me estas puteando? A mi no Quien sos quiteao? Te he baneado a tol lado Quien sos la concha de tu madre? Que pillo guachin Gordo de mierda puto Gordo de mierda puto La putea con el Espera que tengo que ver la repe, no vi que era No puedo decir nada Se le vieron los chita king what the fuck Chitero de mierda Startealo, startealo, startealo Que paso chad? Y bueno De alguna forma habia que topear o no? Encha, encha Vengan a team 4, team 2, team 4 No se me costo una banda Pero vengan, vengan, con quien estoy? No, con aire malito Ese me estaba fucuseando Chau me voy Esto es lo que apareció A uno puso Y lo copio No se, no se Que dicen que es? Ah, yo me acorde de una cosa Ah no, ya lo tengo bien Bien, bien, me haces el puffing? Hola Muchas gracias Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Venga, venga, venga Eita Padeo, padeo, padeo Padeo, padeo, padeo Lo mejor que es en zoom No, hija Lo primero es ese Ah, si soy una loco Le retiro Me pusieron 200 Que paso Que paso, boludo? Atrasto yo con mil Si, si No, bebeto Nooo NT mi trio Bueno, bueno, bueno Mira Optical, si Optical A ver el mandito Optical? ¿Escuchaste Optical? Eh, la peor que juega el teclado Eh, la peor que juega el teclado Votito Oh, la rata Que wea Que wea Hola bien, pelotudo ¿Cómo está? Uy, no, no Votito rico Que wea Que wea Que wea Ah ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Un viewer Califa mejor que vos Califa mejor que vos Califa mejor que vos Sombra de Califa Sombra de Califa Chileno Pelotudo Rata 13 años No, en este Bueno, chat Me tengo que entiablar, loco ¿Cómo entra una partida? Cuando yo mando el código Tienes que ponerlo Y... Y nada Pero teniense rápido Porque si no Los otros chicos también entran Tienes que ir a creativo Poner el código del mapa Y el de la isla No me toqueen Bueno, venga Les hago el Puffing Venga Nada va a decir Que yo no hago Puffing Porque si no Subo layer Subo layer Subo layer Subo layer Subo layer Sigo subiendo layer Sigo subiendo layer No, no, soy una locura como Puffing No, yo Tienete Molesto 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 Salean Me están doskeando Bordo No, no estoy entendiendo nada chat Oh, hay una espada No, casi No, no, no Salgan Vengan 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 Listo Estamos tranquilos No, bueno Pero si tengo gente hasta en mi Es una cosa de locos Bien, bien Tuxon Cabio Ah, ganan el Puffing No, ganan el Puffing Más allá Muy bien, muy bien Vamos, ya Listo, ya está La gano yo, la gano yo Confíen, confíen 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 Apuesten No, pero no Me están editando todo No entiendo nada Ya fue, loco Romba S Me encanta, me encanta como mi Equipo me ayuda Estamos, estamos Primero Puff, siguen No, no, no Cuidado, no deten, no deten Mate Estamos, estamos GG, GG Ya, ya han venido GG Ganamos Ya ganamos Me si le acabo de seguir un Será re bien Más damage 100 Nos vemos Nos vemos rey Nah, bueno, no la gané En este, en este, en este En este No, 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 no Ah, no hay TN, boludo, no, no, no se pueden meter cualquiera, señor, si chat, cualquiera que este en stream se pueden meter chau de realidad hola mirk cómo estás bueno más lento chat no es bien escucho en el tema ustedes es siempre mismo código no más o menos se escucha muy bajito yo lo escucho muy bajito por la estoy usando bajito pero se escucha yo ni la escucho cuando ponen rival no puedo wheeler acá chau que te vaya bien no podía wheeler una pared me cagaran a palo bien 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 no es fnss winner bien ese soy un y acá estoy con gado no no pero soy un payame muy bien ahí soy un grano me las cura o qué tipas no pasa nada pingüino cuál es soy un el de la skin otaku o las ae cuál dice no soy un listo listo tamo tamo vamos vamos con kado para que este se va a llevar una piña me convertí en saiyun que pasó no pasa nada hago el rol de saiyun también soy multifunciones vamos 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 a pasar salimos vengan vengan le agarramos el tiro en la frente le damos 70 agarramos la paz dorada agarra capucu fiumba fiumba editamos no pasa nada fiumba fiumba Sarracotunga Se nos murió cada dos, boludo Muere, no muere Tienen cura, chicos Me la estoy reviviendo, boludo Aunque no aparezca Hay que ganar Más damage por ahí Atrás tuyo Yo le galeo como si me escucharan Estamos ahí con high, estamos ahí con high Lo que hay que bajar, yo voy a repartir un 200 Acá, vengan Bien, rompenlo, rompen Quien se va a llevarlo haciendo Agarramos el tiro porque si no agarramos el tiro no sé yo Agarramos de nuevo el tiro porque si no no sé yo Un 200 Nos vemos, lo remato Estamos en zona 200 IQ Bueno Está bien, che No sé, yo sé que querías ganar pero No, no vales No, no vales Ajá, te recaío No vales No vales ¿Cuántas rongas vamos? Tenemos tres, ¿no? Ahí está la guarda ¿La rey yo? Sí, sí, ahí se rapeó Puedo hacerla Tengo un picante Ojo Ojo lo puedo hacer Primero Lo boxeé Y me morí No, 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 no me morí No, no me voy a dejar de hacer eso Decime tenés un flopper ¡Sí! Gracias, soy un No, para cuáles soy un igual escado Ustedes saben, ya Este se lo lleva 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 ¿Cómo le voy a estar así, loco? Chao, me voy Buena suerte No, me tiró para atrás el 0 Fiuma, fiuma, sarcapuzo Fiuma, fiuma, sarcapuzo Ay, no Tiene una armación sense 11 y 800 de tape High sense Qué lindo, cómo voy a robar balas Ahí tenía la high sense Salí No me dejan poner una pared Basta, yo que no se me peguen Llega grande Algo no tiene Miren el pollito Está re perdido Miren el pollito ah bueno, no me remates, porque me rematen ya leen suficar de noche, una más, una más y se reinicia que onda este tema la disco wars, es verdad, una más, hasta el 55 y veo que onda la disco wars no se puede entrar a ese disco, no se puede entrar a ese disco, porque es privado, no se muy bien creo que las organizes, las organizes no acepta skins y no se muy bien no, está todo lagueti a ver, ¿alguno va a ser tan buena que me europea las pads? óptica el chitero de mierda siiii, altisima ah, me deluqueo no, 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 se hay un, ropeame las pads se hay un la tengo altisima venga, chata, el primero, el primero ahora es chiqui, fue re contento yo enfrento espera, 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 ese guardado, guardado No me encuentro ¿Queríamos con esto aquí? Sí ¡Aureli! ¡Down, Down, Down del Horto! ¡No! ¡Para hijo de refirme de puta! ¡Callao 6N! ¡Calmado! ¿Puedes juntar a 100 Wards si no lo alcanzamos? ¡Callao! ¿Qué haces tú? Empiezan en 10 minutos los dos, güey Pero llegamos fuerte en ronda ¡Nah, pero para eso se sigue en esto! ¡Pero pico, pico! ¡Pico! ¡Ya, hueón! ¡Chúpalo! ¡Ah, mierda, me confundí! ¡Qué bueno! Estás jugando así un NHI, boludo